Escúchense el presidente de la Comunidad, y el cliente que está en la línea de fuegos y de ahora Un monstruo con gran agua al raro, búsquenlo y aprovechado Solamente un segundo entre aquí de la muerte, un segundo que le brinda ese escorrito El sector de selección y chocará Ayómenos señores, cinete, señores a la mitad Hace el equipo de esta tarde para arreglarle a la gente ¡María! ¡Fuerza! 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 ¡Sí, ahí está la salida! ¡Ahí está el reparo, sí, señor! ¡Ahí está la monta de la muerte, gente! ¡Se llama Fabián! ¡Fuerza! 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 ¡Vaya queriendo buscar a corren la manera! ¡Hacia su casa de vuelta! ¡Vaya cabrera! ¡Calla mis abrigos y allá están a comer! ¡Fuerza! ¡Furza! ¡Fuerza! ¡Cuidado campeones! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fue enseña, Mario y mi como un robo! ¡Fuerza! 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 Regal